Vamos a sentir, vamos a sentir felices en los patos La vida es malo, y nos vamos a ser malos Vamos a sentir, vamos a sentir felices en los patos Y nos hacemos un rato, y nos hacemos un rato Y nos hacemos un rato, y nos hacemos un rato La vida es malos La vida es malos ¡Gracias! ¡Gracias!